bienvenidos a mi nuevo emprendimiento ahora sí que les traje los mariscos de sinaloa a cuautitlán iscali se llaman los plebes no es cierto no es mío no es mío esos mariscos pero es unos mariscos traídos desde sinaloa a cuautitlán iscali cómo estás bro que me vas a preparar platícale a todos los pleones este aquí les voy a preparar un aguachile verde que es el plus de la casa aquí en cuautitlán iscali y pues así como dices el camarón lo traes desde sinaloa ahora básicamente pues tratamos de tener una calidad diferente en esta zona le vamos a presentar el aguachile verde le vamos a presentar tacos de pulpo tacos de medallón tacos de camarón una tostadita vamos a hacer también si una tostada de atún con piña o con mango como gustes pero primero nos pierdas el aguachile vale que le echaste ya el aguachile este sal pimienta para empezar a desnaturalizar el camarón y vamos a incorporar una acidez con la cortidita donde están ubicados hoy aquí en cuautitlán iscali en un municipio del estado de méxico y pues para el mundo para el mundo me llama muchísimo la atención me da mucho la atención que es un estilo es un estilo sí de sinaloa acá en el estado en cuautitlán si es un estilo tradicional de sinaloa pero le metemos nuestra propia manera nuestro propio estilo que también venimos este decorando y detallando un poquito diferente el aguachile vamos a incorporar tradicionalmente lo que es el pepino igual y su cebollita aquí a los mariscos se le echa también vinagre aceite de oliva y refresco fanta no 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 nada de eso nosotros manejamos como tú lo mismo lo dices un estilo diferente nosotros tenemos una receta secreta que es mía es muy fresca es del día no manejamos los aguachiles rezagados nada de eso si no pues este hacemos una base pero pues eso ya es un secreto de la casa vale hoy hoy y el patrón es de los mochis sí fíjate que sí fíjate que era vecino mío de cuenta casi casi que chido eso está muy chilo yo como mochitense voy a calificar los platillos a perfecto vale vale esa salsita es qué onda es nuestro guachile verde que lleva cilantro pepino para tener más frescura lleva jugo de limón lleva jugo de camarón fresco un toque de limón un poco de agua mineral y un toquecito de sal como te llamas carnal luis urián o suri para los amigos y suri te dice suri si exactamente esto cuando ya tienes de marisqueros hoy yo dos años pero mi carrera ya lleva desde los 15 años en adelante en diferentes estilos de cocina pero hoy en día pues estoy haciendo mariscos no me atrevo a meterme a muchos estilos de cocina vamos a poner aquí en jaque el marisco de aquí que prefiere el marisco de sinaloa o el de acá no pues honestamente me gusta más el marisco de sinaloa porque pues la calidad es diferente es muy diferente traer el marisco del mar a traerlo de una zona donde nada más es comercial pero nosotros como lo traemos desde allá estamos trayendo esa calidad de allá traer camarón desde el mismo mar y la preparación de allá que le estás echando aquí aquí le estoy poniendo brotes de betabel debe para darle una pequeña vista un color diferente y le estamos anexando brotes de cilantro para que resalte el sabor de nuestro aguachile le ponemos un poquito más de estética con flores se llaman pensamientos esta variedad de hojas méxico tiene una gran variedad de flores nosotros las ocupamos para poder decorar platos ya pero no nada más decorarlo sino que nos den una pequeña en nuestro gusto unas notas muy diferentes entonces este eso es lo que buscamos y ahí quedó entonces ahora que me haces ahora te voy a presumir una tostada de atún que es igual nuestra especialidad no son tostadas así pequeñitas como las de la zona sino tratamos de que sean bien bultosas que se vean bien bien hermosas vale medallón completo de atún aproximadamente 220 gramos que hay en sinaloa el medallón no nos gusta nos encanta va igual también el precio de la tostadita ahorita se las decimos sí exactamente no no es que da de cuenta que lo planeaste sobre porque se van que entren como cuánto costará cuánto costará este que me imagino que lo vas a lo vas a curtir también exactamente lo vamos a desnaturalizar con tantito jugo de limón desnaturalizar ese es nunca lo voy a ese término nunca lo he escuchado que quiere decir desnaturalizar desnaturalizar que el producto pues básicamente deja de ser natural pero o sea técnicamente en la cocina nosotros le llamamos desnaturalizar al cortido vale eso es básicamente lo que hacemos ahora vamos a poner un poquito de pepino en cubo cita no tenemos mango porque no estamos en temporada pero normalmente siempre las hacemos de mango pero tenemos igual la opción para cuando no es temporada las hacemos de piña si yo las he probado pues la gente me ha tocado los dos y mi mamá tiene ella hace recetas ella se receta aquí ya hemos preparado tostadas de mango y de piña y yo creo que las 12 o mango piña si está muy rico el marisco y todo va pero al momento que te comes una piñita un manguito es como que te explota no los sí los sabores los sabores los sabores como que casa no tiene sus puntos fuertes y pues yo creo que lo que sinaloa presume son muchos son los mariscos mariscos exactamente acá pues hay mucha garnacha y muchos muchísimas cosas más pero a mí el estilo va personalmente me me encanta me encanta el ya ven ya es que dice el tijuana los tacos si mona ándale cada quien tiene su estilo si está muy chido está muy chido eso que se hayan traído el marisco de allá que no me había tocado no me había tocado grabar me llamó mucho la atención igual vamos los plebes también por varias razones que ya que ya platicamos y listo ahí terminado le falta le falta un toque le ponemos aguacate fíjate también te quiero comentar algo es un estilo de arriba del norte de sinaloa los mochis wasabi ok porque déjame comentarte no sé si lo sepas el sinaloense dice el mazatlán ya cambia desde el sazón del marisco ya cambia es lo que decimos vea que sí cambia cambia y la meta la meta el sinaloense nos encanta mucho el estilo este de ustedes aquí que viene siendo más de del norte de sinaloa pasarme aquí con quién me mandas acá con mi su chef miki el que va a estar preparando unos tacos muy buenos vamos a pasarle a los tequitos vale miki y aquí con qué me vas a sorprender tú este es un taqueso de pulpo esta queso de pulpo adobadito va con adobo y va sellado este de aquí qué onda este es un taco de camarón al pastor y una piñita pues es del pastor ni vos sí así es estas tortillas qué onda son tortillas de harina ándese paseando así nomás por eso quería grabar también también esta parte no yo siempre digo que como como disfruto como saboreo cuando me toca un me encuentro con un taquito o algo de harina porque aquí es muy difícil harina pues sí claro y las harinas traídas desde allá también va ándale mira esto que a ver qué onda ver este primer este es un taco de chile cuaresmeño va relleno de marlin y va relleno de queso simón se pasa por harina huevo y panko el panko es un cereal y este es el taco de atún mira nomás precios también se los decimos allá sí claro que sí con el gallo que nuestro pico de gallo es jitomate cilantro y cebolla vale pocatito y eso qué es esos ambrotes de cilantro vale y mi que me repites la dirección claro que sí es este en sueños avenida de las musas entre las musas es en cautitlán iscali estado de méxico iscali estado de méxico fierro vamos a probarlo en muchísimas gracias por atenderme no no hay de qué vamos a probar los mariscos deja tú lo estilo milano lo estilo lo mochi este es el aguachile verde vamos a pasarnos con la tostadita mira el precio de los aguachiles verde 220 pesos el aguachile verde así tostadita así así 120 pastor es de 65 baros este de atún 70 pesos el queso de pulpo 80 chile cuaresmeño a 70 pesos para lo que de repente me dicen no dicen los precios ahí están los precios tal cual nos pedimos plebones encantados de la vida siempre yo cuando me voy de repente de mi mochi de mis ciudades de la ropa yo llego me encanta lo siempre por la comida diferente pero si yo un poquito como que los mariscuitos por favor que andas haciendo jajaja vamos a los plebones pero estaba encantada estafa ah ah Gracias.